Por esto fue la figura del partido, por estos goles. Primero se lo pierde ante Escaparoni, después va a venir ante la intervención de Erramuspe y Martínez, el centro rasante, y se juega el alma y la vida, allí por abajo, Guanchope Ávila, Toranzo, entre los dos centrales, el pelotazo, la pica por arriba de la salida de Escaparoni, el segundo de Huracán y de Guanchope. El sello, la frutillita, Mancinelli que lo habilita nuevamente entre los dos centrales a Guanchope, que esta vez la pica, pero por el costado de Escaparoni, para poner las cosas 3 a 0, y ya a esa altura inalcanzable el resultado para Independiente Rivadavia. Y después, la asistencia de Guanchope, porque participó en los cuatro, Iván Moreno y Fabianessi, el cuarto de Huracán, el definitivo, y la esperanza para el desempate ante Atlético Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!